Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, sé tu planeta pinceladas como la estás pasando. Hoy vamos a reaccionar a todo lo nuevo que trae oficialmente esta actualización. Hay cosas que ya vi y me han dejado con la boca abierta, pero un poco confundido, un poco confundido, así que te lo voy a mostrar y me dejas tu opinión de eso. Vamos a comenzar con los cofres, a ver qué traen los cofres. En el de 100, joder, en el de 100 por lo que veo va a venir una mítica locura con el Kepri. Al parecer es el premio importante acá y las armas que se doblan. Esto me huele a balance, esto me huele a balance gente, no sé ustedes, pero si hay tantos Kepris ya y se ganan más Kepris, de verdad que está difícil para Kepri que se salve de un balance, sí. Cofre de 150, joder, cofre de 150 al parecer está el Skyros y las nuevas armas escopetas de 500 metros, sí, escopetas casi como un sniper, pero son escopetas, así. Tiene pinta también de que mucha gente se va a ganar esto y tenemos al nuevo piloto del Skyros que le da el efecto supresión cuando ataca, sí. No sé si esto es una S o es un 5, no sé qué es eso, parece una S 5 segundos quizás de supresión, ojalá que no sea una cantidad loca. Y el cofre de 200, tenemos al titán nuevo Scavenger, tenemos, uy joder, tenemos la nueva nave, joder, esta nueva nave sí que la quiero. También está esta nueva Toretta Gravity Amplifier, este nuevo módulo también está, uy joder, esto, esto me gusta. Creo que sin duda alguna, sin duda alguna esto está interesante, sí, esto está interesante, fíjense que los premios valen la pena, por lo cual deduzco que quizás las tareas no nos van a dar free to player las fichas de 200. Vamos a ver la lista de premios y vamos a sacar cuentas, no veo casi de 200, aquí hay 400, solamente 400 de 200, o sea, dos cofres vamos a poder ganar, al menos que te compres el pase, sí, y premios importantes van a dar un Kitsune Harpy, una Smuta y un módulo nuevo para Titan. Joder, estos premios no lo veo como que muy interesantes, las monedas, pero mejor es nada, mejor es algo que nada, sí. Joder, pero yo no veo casi espacios free to player, no sé si estoy equivocado, veo nada más uno, dos, veo nada más tres, qué significa esto, no sé, pero nada más veo tres espacios free to player o me estoy equivocando y entrando al multiverso, no sé, pero esto lo veo extraño, sí, tengo entendido que el que es con línea amarilla es el que es pago, sí, a ver, es lo que yo entiendo, sí, bueno, digamos que estoy confundido acá, pero nada más veo tres, uno, ah bueno, ahí dice gratis, uno, dos, tres, pero fichas, una, una ficha, dos fichas, tres fichas, sí, es como digo, y joder, esto para qué, no me interesa, bueno, no quiero opinar de esto, pero lo veo mal, lo veo mal, lo veo mal, sí, lo veo mal, ok, tenemos el Titan nuevo, bueno, la edición especial del Scavenger Heindal, bastante bonito, voy a decir que está muy bonito, lo veo bonito, me gusta el diseño, me gusta, es el Titan que pienso usar en dominio de aquí en adelante, ojalá, y tenemos las nuevas armas, también edición especial, sí, las que te ciegan, joder, ¿por qué dice elección de leyendas? Yo soy una leyenda y no las utilizo, no me enteras, yo sé que es para los que juegan en Liga de Leyenda, pero yo no las uso, ojo, debía decir, próximas a nerfeo, pero bueno, X cosa, aquí tenemos eso, está bonito, está bonito, está bonito, y acá tengo el módulo que es lo que me parece atractivo, en verdad, porque te va a dar durabilidad, y acá dice daños adicionales, entonces, algunos Titanes como el luchador se van a poner interesantes, porque el luchador le puedes colocar full, sí, de durabilidad, bastante interesante que haga más daño, quizás hay que probarlo, a ver, déjame tu opinión de esto, 16 y 16 es bastante, si lo vas a comparar con uno normal, sí, con uno de estos que te da 20, y tienes uno que te da 16 y 16, de verdad que estos quedan obsoletos, sí, los primeros que salieron, bueno, las cosas como son, tenemos esta skin, acá la tengo, Scabager, me da 5% más de durabilidad, ahora la pregunta es, sea que esto va a ser suficientemente bueno como para que se vuelva una buena opción, yo de verdad que no lo uso, no hago casi daño, y a mí me gusta hacer daño, y esto lo veo como que es divertido, sí, pero bueno, esto también está nuevo, les quería mostrar esto, porque voy a decir algún gameplay, es la edición Scabanger del Shell, y la edición Scabanger del Riffin, sí, ahora, vámonos con algo que me dejó impactado, yo ya lo vi, así que no voy a hacer, no, ya lo vi, y quedo su opinión, porque yo digo, joder, no sé si malentendí esto, pero dice durabilidad reparable 250k, yo creo que esto está mal, yo creo que está mal, pero no estoy seguro, 250k vas a poder reparar, en un titán es muchísima vida, y en un robot tipo Fenrir es muchísima vida, y si esto es así, joder, vamos a tener la nueva meta de tanques indestructibles, ya que por sí es muy difícil, hoy en día darle, aunque flipó la velocidad, bueno, esto lo va a volver un poco más difícil, lo positivo es que lo voy a poder usar en el Fenrir, y en mi titán Minos, si esto es 250k, ojo, de verdad que no entendí bien cómo funciona esto, pero si es 250k, me voy a quedar con el Minos, sin duda alguna, y fíjense acá abajo dice que me da 100 puntos de defensa, ojo, esto es al máximo, si, la tengo maxiada, le puedo colocar dos toretas de asistencia, si, y uno de ataque, y está bastante bien, está bastante bien, de verdad que pues no me quejo, está interesante esta nueva nave, aquí está la explicación, es de defensa, es de nivel T4, si, liga T4, y acá está más o menos cómo funciona, la cuestión es que va a ser de soporte, no me jodas, loco, no me jodas, y para finalizar, para finalizar, vamos a ver estas armas nuevas, que son las Gargantua, y la otra, ¿cómo se llama?, joder, esos nombres, ¿de dónde las sacan?, pinta, no sé qué paja, ¿sí?, ok, estas armas tienen una habilidad que me llamó mucho la atención, y fíjense, arma magnética auxiliar, bla, 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 inflinge daño, bla, 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 a varios enemigos, ahí yo dije, joder, varios enemigos, esto me suena mal, y abajo dice, el arma repara un 20% de los daños infligidos con ella, es decir, te vas a poder sanar con esta arma, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí?, ustedes hablen de lo que estoy hablando, y hablo del Titan Nodens, no me jodas, el Titan Nodens le va a quedar esto súper súper bien, y quizás al nuevo Heindal también le vaya a quedar muy bien, ¿sí?, bueno, tengo que probar estas cosas, chicos, para poder tener una idea de cómo funcionan, ¿sí?, más o menos, pero esta es mi reacción a lo nuevo, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, y nos vemos en un próximo episodio, bye, bye.